Es la tierra del encanto, una isla llena de hermosos paisajes y por supuesto, aguerridos y talentosos pugilistas. Una de las esperanzas para que Puerto Rico continúe con su tradición pugilística y aumente su larga lista de campeones mundiales, es Jonathan Loquendo. Mucha gente dice lo guapo, lo guerrero que soy, me trepo al ring y quiero ganar mis batallas rápido, pero ahí bien inteligente. Eres un guerrero boricuas. Sí, un guerrero. El orgullo de Vega Alta creció soñando con estar algún día en la lista de los grandes guerreros boricuas, aunque en un principio lo hizo escondiéndose de sus padres. Mi papá y mi mamá no querían que yo boxeara y yo pues seguí, seguí, me iba escapadita, pues así empecé todo hasta que hice mi primera peleita. La gané. A escondidas de tus padres. Sí, la gané. Con rapidez y fuerte pegada, el Pol Boquendo se fue abriendo paso en el duro deporte, siempre bajo el mando de su amigo y fiel compañero, Denis Pantoja. Jonathan ahora mismo está bien enfocado, está muy maduro, los golpes y las situaciones que ha tenido en su vida, pues lo ha ayudado a madurar. La vida parecía sonreírle a este talentoso pugilista, pero el 19 de marzo del 2012, su vida cambió para siempre. Le quise pasar a unos chicos por el lado y ahí uno más adelante paró de cantazo y ahí fue que tuviera un accidente, me quedé sin freno. El boxeador sufrió graves heridas, pero lo más duro fue que murió el amor de su vida. Melanie Miranda, la mujer con la que soñaba, formar una familia. ¿Te dolió a ti, Jonathan, en ese momento no haber podido hacer algo por ella, verla que moría? O sea, morirle en mis manos, ella murió en mis manos, o sea, mientras mi primo me llevaba de camino al hospital en una guagua montero, ella estaba atrás conmigo y yo la agarraba y ella lo que hacía era yo ahí respirando ahí, tratando de dejar de buscar el aire y yo dando la respiración boca a boca, o sea, murió en mis manos. Bueno, fue la caída más grande que he tenido en mi vida y ya van dos años y parece que fue ayer. En su piel lleva el rostro de la mujer que trágicamente murió en sus brazos y en su mente una promesa grabada que espera cumplir muy pronto. Una promesa que yo le hice a ella, yo voy a ser mi campeón y su nombre siempre va a estar vivo. A pesar de que ella está con un dios, con un rapito dios, siempre su nombre va a estar vivo siempre y siempre la voy a recordar como lo más bonito que he tenido como mujer. En San Juan, Puerto Rico, Francisco Cuevas, Deportes Telemundo.